¡Qué embole de nuevo! Sí, debo reconocer que un poquito aburrido estoy. ¡Ya jugamos! A jugar. A todo lo que se pueda. Sin moverse, para hacer collage con lo que haya. Y a movernos un poquito más. Y armé como 17 ciudades solo con lo que hay en mi cocina. ¡Eso! ¡Ciudades! Ahora que nos podemos mover un poquito más, ¿vamos a ver qué hacen con su aburrimiento los vecinos? ¡Guau! ¡Esto no estaba antes! En este barrio sí que saben aburrirse. En crudo postmoderno. O paystab. En casa. Puedo guardar en el fondo de un cajón o en el íntimo dorso de un placar la misma expresión de libertad urbana que la que se plasma en la que se plasma en la que se plasma en una pared o en el vagón de un subte. ¿Por qué mamá me reta si quiero dibujar en las paredes? ¿Mis dibujos no son acaso tan valiosos como los jeroglíficos que adoran en los museos? Maldiciones, hechizos, declaraciones de amor, figuritas repetidas en los vidrios, graffiti y pegatinas domésticas. Mi huella vale lo mismo que la de aquellos que pisaron antes que yo. ¿Qué se necesitan? Papeles recortables y revistas viejas. Un recipiente, pincel, tijeras, cola blanca y agua. Y un espacio, un pedacito de pared del patio, una mesa descascarada o el interior de un placar. Recapitulemos entonces. Necesitaremos papeles, tijeras, mezcla. Es importante que quede espesa y sin grumos. Con un pincel las parcimos sobre la superficie. Componemos nuestra obra y volvemos a pasar el adhesivo por encima, evitando que quede aire por debajo del papel. Tenés unos minutos para retocar tu diseño antes de que se seque. Y ustedes, ¿a qué juegan este invierno?